Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videra, con el asesino de Videra, y con otros represores, Cozoni por ejemplo, también violador y asesino, y con Alberto González, también involucrado en la causa de la ESMA y también violador, no digo los nombres de las víctimas para preservarlo. Pero vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? ¿Qué haces reuniéndote con los que reprimieron, mataron, violaron y sobre apropiaron bebés y una cantidad de cuestiones? ¿Me puede explicar? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. La verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar al Rodobés. ¿Sabés a quién me hacéis acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró? En las organizaciones de las madres, vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no creés en la democracia. Sin embargo, yo creo que, evidentemente, no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo, civiles y no combatientes que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que vos implícitamente estás defendiendo. Si aquí realmente vos hablaras de derechos humanos, hablarías de reconocer la verdad, la justicia y la reparación para estos inocentes. Inocentes que fueron despedazados por coches bombas, secuestrados en secuestros extorsivos, soldados conscriptos de 18 años, asesinados en nombre de una revolución que nadie les pidió y que tu gobierno justifica. Así que, en definitiva, poco me importa lo que vos creas. Lo que a mí me deja muy tranquila es que durante 18 años estuve defendiendo los derechos humanos de los inocentes a los cuales los terroristas que vos defendés agredieron salvajemente. Es una enorme contradicción que para defender a víctimas te reúna con los que mataron, con los que asesinaron. Me reuní también con los que asesinaron, con los que asesinaron, con los que asesinaron, con los que violaron, con los que asesinaron. Esa parte no te interesa, porque ustedes garantizan la impunidad de los terroristas. Es enorme, es enorme, es enorme, es enorme que para defender a las víctimas te juntes con los terroristas. Ya terminó el tiempo de los dos, ya pueden volver a su lugar. Volver a sus atriles. Bueno, no, yo, la verdad, Susi, no sé, digo, larguemos todo, no, la tiro, si un día, si un día soy, este, imputado de algo, quiero que me defiendas también, ¿viste lo que dijo? Este, no, no, sí, yo me reunía con los violadores, con todo esto, pero era porque están investigando para un libro, es maravilloso, tiene una cuartada para todo, che, pero sé para qué estudiamos Derecho, ¿no? Es cínica, es cínica, es cínica. Igual creo que quedó muy expuesta. Yo quiero hacer una aclaración, yo creo que tenemos que estar en todos lados, ¿no? ¿Hay otro video? No, no, está, está el de Petri después. No, no, el de Petri... Pero, espera, espera, dale tranquila, cuando vos digas... Digo esto y vamos al de Petri. Sí. Yo creo que tenemos que estar en todos lados. Ahora, compartir la mesa, me queda la duda, no estoy diciendo, compartir un evento, un encuentro con una mina de este tipo, yo la verdad, una negacionista, no sé si podría, pero bueno. Chicos, yo, antes de avanzar con el otro, porque por ahí después capaz que es un tema diferente o surgen otros temas, me parece, digamos, algo que ellos usan estratégicamente, de una manera totalmente desagradable y despreciable. Susana, se está escuchando todo, amiga, muteate, se escucha, ahí está, gracias, perdón, Julián. Sí, decía que ellos lo usan porque saben que da resultado, ¿no? Como fue lo de la dictadura, ¿no?, que vinieron a terminar con el terrorismo, entonces estaba justificado para terminar con el terrorismo, y entonces ellos ponen todo en igualdad de condiciones, porque hay una parte de la población que no sabe la historia, no comprende lo que significa el terrorismo de Estado, no sé, no, por ahí no está al tanto, y qué sé yo, viste que se niegan los 30 mil, entonces fueron verdad, entonces, bueno, con todo ese desorden de información barra desinformación, en realidad, lo que ellos hacen es poner en igualdad de condiciones, para mucha gente que no sabe, en poner en igualdad de condiciones, y pero, y qué sé yo, y si es verdad que vinieron a terminar con el terrorismo, entonces siembran las dudas, con tantas mentiras, y bueno, y lamentablemente, lamentablemente, como manejan los medios hegemónicos, como manejan todo ese arsenal de confusión permanente y sistemática, para generar enojo, y para generar exactamente eso, confusión, entonces las verdades, o la realidad, queda como muy fuera del alcance, ¿no? Y entonces, ponen esto, y bueno, ustedes también mataron, entonces, ¿por qué matamos solo nosotros? Bueno, eso que hacen es efectivo para mucha gente, me animaría a decir millones de personas, entonces, no es algo nuevo, y no me parece que esta mujer sea cínica, me parece que están programados para hacer eso, igual que Milley, ¿no? Están programados, están programados para hacer eso. Permitime, arranquemos llamando las cosas por su nombre, ¿no? Porque a esta chica le gusta mucho usar la palabra terroristas. Los únicos terroristas fueron los que utilizaron como herramienta el terror, ¿no? Hay que saber diferenciar entre el guerrillero y el terrorista. El guerrillero hace la guerra por métodos no convencionales. Ustedes recordarán las películas antiguas donde iban marchando y capaz que caía una bala y caía el que iba marchando al lado de uno, que tocaban con las gaitas, ¿no? Todas esas cosas, un método de hacer guerra donde lo que se impone son, los grandes ejércitos se imponían solo por verlos, ¿no? ¿No te daban miedo eso? La guerrilla, parte de la premisa de una, de una, un número menor de combatientes, ¿no? Es una guerra con estrategia. El terrorista es el que siembra el terror. Es la persona que busca, es el grupo, el ejército, que busca generar terror en la población. Y los únicos que generaron terror son los que iban de noche, secuestraban gente, no se sabía dónde estaba esa gente. Los que generaron desaparecidos, los que generaron exiliados, esos son los terroristas. No confundir guerrillero, que el Che Guevara fue un guerrillero. La guerra de emancipación de los Estados Unidos fue guerra de guerrillas. Entonces, el terrorista no es otro que el que sembró el terror. Desde esa perspectiva, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ese librito que tanto les gusta enrostrarnos, ¿no? Hablan de un librito, que dicen, hay un librito que te convendría leer, es cortito, se llama Constitución Nacional, ¿viste? Que siempre te dicen, cuando te hablan de la Constitución Nacional, de lo único que te hablan es del artículo 17, la propiedad privada. Todo lo demás no juega. Pero, mira, muy cerquita, ahí tiene Julián uno, ¿no? Un librito chiquitito. Mira, Julián, hacerme una gauchada ahí que lo tenés a mano. Fijate si encontrás el artículo 21. Está cerquita del 17, ¿eh? Está cuatro artículos del 17. Miren, después del 17, viene el 18, la garantía constitucional, el 19, la sección de empleados hombres, el 20, no me acuerdo qué dice. Pero el 21 es muy interesante. ¿Qué dice el artículo del 21? Tiene la palabra para recitar el artículo 21. Tiene la palabra el diputado de Naro. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que el efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Lo demás no dice, a ver, ciudadano está obligado. Los ciudadanos, por naturalización, son libres de prestar o no este servicio por el término de 10 años contado del día. Basta, basta, basta. Lo es importante. Lo importante es que todo ciudadano argentino, todo ciudadano argentino, está obligado, ni siquiera facultado, está obligado a armarse en defensa de la patria y de la Constitución. Esa Constitución, que entre otras cosas dice que no puede venir un grupo armado a decir el presidente soy yo. Cuando la Constitución establece cómo se elige al presidente de la nación y se hace por el voto del pueblo, no puede venir una persona diciendo, mire, yo tengo las armas, ahora el presidente soy yo. Porque el que hace eso, viola la Constitución. Entonces, todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Constitución. Por ejemplo, cuando un grupo de militares se arroga los cargos que deben ser ocupados mediante el voto popular. Entonces, había una obligación constitucional de resistir a la opresión de la dictadura. Porque qué dejó pasar, qué dejó pasar esta chica, qué dijo así al pasar, una revolución que nadie te pidió, la Constitución te lo pidió. La Constitución me obliga a resistir a los militares cuando se arrogan los derechos del pueblo, cuando quieren ser presidentes sin hacer elecciones. Estamos obligados, ni siquiera es una facultad, ni siquiera es que los montoneros estuvieron justificados. Estaban obligados, estaban obligados a, este, le gustó la frase, me escribe querido Julián que le gustó la frase. ¿Cuál es la que te gustó, Julián, que la digo de nuevo? Y Susana anota la hora. Todo ciudadano... Sí, así después lo divulgo. La Constitución obliga a defenderse contra... La Constitución obliga a todo ciudadano argentino a armarse en contra de los gobiernos dictatoriales, y dictatoriales no es lo que dice Clarín, dictatoriales, ¿eh? Pues no podemos decir que Macri haya sido una dictadura. Estamos hablando de gobiernos que hayan accedido al poder sin los votos, sin los mecanismos constitucionales. Gente que, solo por tener las armas, se instala en el gobierno diciendo, el gobierno soy yo. Esa gente, estamos obligados a enfrentarla, porque le exige la Constitución. Obligados, ni siquiera facultados. Susana. Susana.